Está claro que el playbook del Venture Capital es quitarle riesgo al proyecto. Quitarle riesgo al proyecto. Tiene una serie de gente que entra empleados de un fondo de inversión, que se centran a un board y lo primero que dicen es «Oye, tienes que fichar gente que lo ha hecho». No, ¿por qué? Porque tienen que quitarle riesgo a un proyecto. Ellos son capital riesgo, pero lo que quieren es reproducir patrones que funcionan. Que es muy curioso, porque al mismo tiempo el Venture Capital lo que busca es la gente que sale de los patrones, los outliers. Y una cosa que he visto es que es gente que viene a este proyecto para 3-4 años. Es que si vienes pensando en 3-4 años, hostia, el primer año te posicionas, el segundo ejecutas, el tercero estás pensando en dónde ir. Es que no tienes tiempo. Para hacer cosas relevantes hace falta tiempo. Hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Va cambiando de un sitio a otro, ve muchas cosas, pero no hay ninguna.